¿Cómo se presenta esta semana de cine fantástico y de terror Begoña? Sangrienta, sangrienta y mortuoria, mortuoria y funeraria, funeraria a tope y bueno pues llena de lo que tiene que estar llena una semana fantástica de zombies, de vampiros, de chicas Frankenstein, de locuras japonesas, los japoneses cada vez están más enloquecidos, de bebés bastante peligrosos, de películas muy oscuras, de películas grandes, pues de lo que tiene que estar una semana de terror llena de todos los mundos de la fantasía y de todas las dimensiones. ¿Algo para recomendar, novedoso, algo que te haya impactado en esta semana? A ver, algo, tantísimas cosas, bueno yo me gusta mucho la película de los zombies nazis porque además es muy curioso, mantienen esa elegancia del negro nazi de las botas de cuero, aunque les estén sacando las tripas y aunque estén mil veces muertos, me gusta la belleza de la espada del extranjero, es una elegancia y de una tristeza absoluta, me gusta que una y mil veces siempre los protagonistas se metan en líos cuando tú espectador sabes no vayas por ahí que es peligroso, que te están esperando, hay muchísimas películas interesantes pero ya te digo, si me preguntas a mí personalmente yo quiero volver a ver la de los zombies nazis, Dead Snow, quiero ver Vertish que no la he visto porque me han dicho que es grandiosa como juega con la montaña, como un elemento de peligro más, me gustan mucho Mutants porque a pesar de que los personajes, los protagonistas se zombifican, siguen siendo seres humanos lo cual es mucho más doloroso, hay mucho, hay que buscar y encontrar o que te encuentren que es mejor. Mucho que ver por lo tanto, ¿verdad? Yo creo que sí, dos hoteles diarios, más los maratones, más por supuesto ir a la exposición de Alien y si te quedas encerrado rezar, porque como decía en la película, en el espacio exterior nadie oye tus gritos. Aconsejable totalmente la exposición, ¿verdad? Es una belleza absoluta, además de una maldad resumante, pero muy hermosa, esa pasión por lo biomecánico, tú la has visto lógicamente, esos cuerpos que se transforman en máquinas, esas máquinas que se transforman en cuerpos, esos cuerpos femeninos en los que entran y salen tentáculos oscurísimos, no, no, hay que verla si uno es valiente. Perfecto, pues desde aquí, Begoña y yo, la verdad es que os aconsejamos vivir esta semana a tope. Morir esta semana. Morir esta semana. Hasta siempre.